Hola chicas y chicos, bienvenidas a mi canal, su canal, soy Daniela Escalera, para las que no me conocen y para las que sí, bienvenidos nuevamente a este canal, espero que les guste este canal y que sigan apoyándome y se suscriban, le den like y compartan a la misma vez. En el día de hoy les tengo en este video una colaboración con muchísimos más colegas de YouTube, también voy a estar poniendo sus canales y con lo que ellos te están sorteando, en cada canal tienen su propio video, nos vamos a estar dando promoción uno al otro, en total somos 8 canales que vamos a estar haciendo esta colaboración. Y lo que yo voy a estar regalando o sorteando para ustedes va a ser este kit de depilación de cera, espero que les guste y también voy a estar mostrándoles en este video como es que se usa la cera. A continuación verán cuáles canales van a estar participando y qué es lo que van a estar sorteando, espero que les guste y disfruten este video, continuamos. Canal número 6 de Gaby Ochoa Carmen Ochoa Vlogs Y por último el canal de mi mamá Carmen Ochoa que está rifando una ninja. Y las reglas de este sorteo serían Número 1, suscribirse a mi canal y a los demás canales que les guste. Número 2, darle like a este video. Número 3, comentar de dónde nos están viendo y comentar participo. Número 4, compartir en cualquier red social que ustedes tengan. Número 5, tener público sus suscripciones para poder verificar que sí están suscritos a nuestros canales. Y por último estar suscrita a todas mis páginas y darles like a mis redes sociales que les dejaré en la cajita del link aquí abajo, en la que también les dejaré los links de cada canal que está participando en esto. Aquí lo que estoy haciendo es poniéndome la cera en el brazo para asegurarme que no está muy caliente antes de ponérsela directamente a la persona. La cera tiene que estar gruesa y no tan chirria. Aquí tengo previamente limpia la área de las cejas y con este palito especial de cera, planamente sin despegar, pondremos la cera de esta manera como pueden ver. Utilizamos nuestros papelitos de cera de esta manera, tallando hacia arriba para que la cera no se vaya a deslizar para abajo y que quite de más. Sostenemos la piel apretadamente y limpiamos cualquier sudor que tenga abajo para que no se nos vaya a resbalar la mano. Ponemos presión después de remover la cera. Aquí se mira lo que le quite hasta él se asusta. Repitimos nuevamente los mismos pasos, la cera sin despegar y luego ponemos el papelito presionando. Repitimos el paso por abajo de la ceja. También se puede usar un palillo de dientes para acercarse más a la ceja por abajo. Si gustan, en esta ocasión yo solo estoy limpiando la ceja, no se le estoy dando mucha figura que digamos. Obviamente no las quiere femeninas. Con un cepillito peinamos las cejas ya sea para arriba o para abajo y vamos a recortar los que estén un poco largos así como pueden ver. Aceite para remover cualquier cera que haya quedado en las orillas. Loción especial para el ardor que también el kit lo trae. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado la muestra de cera y que les haya gustado todos los canales y todo lo que están sorteando ellos también. Espero que se suscriban, que sigan las reglas para participar. Espero verlos por aquí muy seguido y de antemano felicidades al ganador. Espero que alguien gane este kit que les aseguro les va a encantar. Muchísimas gracias y hasta la próxima. ¡Hasta la próxima! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Gracias!